Don Jorge, ¿de dónde es usted? De la provincia de Chimborazo. ¿Cuándo es por Girón? Hace muchos años vine por el devoto del señor de Girón. Entonces he venido acá, la gente es bien solidaria, me ayudan, me colaboran también. Y que Dios les bendiga a todos, a todos, mi señor. Yo tengo 58 años, a mí me dio la poliomilitis, polio de guaguito. Yo mismo me valgo, yo mismo me transporto, no soy de, primeramente la bendición de Dios, me subo solo al transporte, todo eso. Yo mismo me valgo de todo. ¿Usted tiene familia? Sí, tengo dos hijos que ya viven en la capital ellos, ya son mayores de edad, ya son casados. ¿Siempre los domingos venía? No, siempre los domingos venía, venía. Pero bueno, ya como hay, como hubo esta epidemia, ya no, ya no podía venir, sí. ¿Usted qué es lo que ha visto lo más positivo aquí en el cantón Girón? Que la gente es bien solidaria, la gente muy agradecida, que Dios les bendiga, les dé más. Y eso, vivo de esto. ¿De usted todos los días hacia anda por la ciudad? Sí, no, no, a distintos lugares, a distintos cantones me voy, sí, a distintos cantones. Entonces, no paso solo aquí, sino me voy lejos, donde Dios me lleve al destino y me voy. ¿Usted qué inconvenientes tienen aquí en Girón, por decir? Ningún problema. ¿En las veredas, algo de eso? Sí, sí, pues, ¿quién se hace para usted? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y en otras ciudades, veas, hay problemas como para poderse mover? No, tan bien, nada, todo bien. Oye, vino luego de varios meses. Sí, al año, al año vengo. ¿Y cómo así se decidió venir? Verdad, me avisó unos vecinos que, de aquí de la señora de Girón, me avisó. Cuando nos encontramos en una ciudad de ayer, de Azogues, él ya me avisó y no sabía. Y entonces vine, por la devoción también, bendito sea el Señor. ¿Y por la profesión hay más gente? Sí. Sí, sí. ¿Y si le ha dado resultados? Sí, sí, cualquier cosita, bendito sea el Señor. Cualquier resultado, sí. Ajá. Sí. ¿Usted vive actualmente en Cuenca? No, yo ya me radiqué a vivir en la ciudad de Llambata. Ya no vivo en Cuenca, vivía. ¿Pero le gusta estar aquí en Girón? Sí. ¿Le gusta en Girón? Sí, sí, sí. La provincia de la Azoy. Sí. No, yo ya me radiqué a vivir en Cuenca, vivía 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 en C